Amigos de Copa Gobernador 2017, Tribuna Sports está en la cobertura presente y el día de hoy tenemos a un ídolo de la afición potosina, Manzano de Faria. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, es justo de regreso acá a San Luis, una ciudad que considero como una segunda casa. Muy feliz por la invitación de parte de Genendic. Y bueno, ahora nomás espero divertirnos y hacer buen papel en la cancha. Jugar bonito y sobre todo deleitarle la pupila a la afición que va a estar seguramente muy de cerca. Siguiendo paso a paso tu participación en esta Copa Gobernador. Y bueno, jugar bonito, quién sabe, intentaremos, pero yo creo que principalmente tenemos que pensar en ganar, ya que la gente que nos trajo tiene mucha esperanza de intentar levantar ese título. ¿Qué significaría para ti levantar un título en esta Copa Gobernador? En la afición, sobre todo, te sientes como en casa, te sientes en una ciudad tan querida para ti, platícanos. Fíjate que sería un recuerdo inolvidable, ¿no? De hecho, todos se acuerdan la última vez que pasé acá en San Luis, los títulos que ganamos. Y bueno, ahora estaría muy bien que pudiéramos sacar ese título ahí, principalmente para recordar y vivir aquellos tiempos. La afición potesina espera el regreso del fútbol en la próxima temporada. ¿Qué opinas al respecto de eso? Fíjate que yo, mismo estando lejos, siempre he estado pendiente, ¿no? De la ciudad y de los equipos que han venido. Y me dio mucho gusto saber que se va a tener otra vez un equipo, principalmente por la afición y por la gente acá en San Luis. Perfecto, pues algo más que le quieras compartir a la gente de Tribuna Sports, que va a estar fácilmente siguiendo cada partido que vas a estar llevando a cabo con Genetic. Pues bueno, yo quiero hacer la invitación. Si pueden venir, mañana jugamos a las 8, miércoles a las 6 y jueves a las 4 de la tarde. Acá, acá vamos a andar. Perfecto, pues ahí lo tienen amigos de Tribuna Sports, Marcelo de Faria. Recuerden seguirnos a través de tribunasports.com, en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram en Tribuna Sports MX. Mi nombre es Karen Peña, pues nos despedimos con Marcelo de Faria en esto que es el seguimiento de la Copa Gobernador 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!